El Gobierno de Puerto Rico presenta Cumpliendo con Puerto Rico con el Honorable Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño Hace unas semanas, mis hermanos y hermanas gobernadores del sur de los Estados Unidos me extendieron el alto honor de poder servir como el nuevo presidente de su asociación regional conocida como la Asociación de Gobernadores Sureños Es la más antigua y de hecho la más grande de las asociaciones regionales de gobernadores compuesta por 16 estados y 2 territorios Como tu gobernador, he tomado un papel activo en organizaciones nacionales y regionales de esta índole por dos razones La primera es que contrario a otros gobernadores anteriores yo tengo la convicción de que es bueno para Puerto Rico cuando su gobernador no se comporta como el líder de un país extranjero sino como un líder hermano de conciudadanos americanos de los Estados Unidos La segunda razón por la cual participo activamente en estas organizaciones es porque sé que en Puerto Rico tenemos mucho que aportar a la nación sobre todo en el máximo desarrollo de las relaciones comerciales que tenemos con nuestros vecinos en América Latina Por eso, como presidente de la Asociación de Gobernadores Sureños estoy lanzando una iniciativa que está diseñada para beneficiar a Puerto Rico y toda la región sureña La iniciativa se titula Crecimiento Más Allá de Nuestras Fronteras Como parte de esta iniciativa en Puerto Rico y los Estados sureños estaremos colaborando para incrementar nuestras exportaciones a los mercados de Latinoamérica En el ámbito de las exportaciones, estos mercados emergentes representan nuestra zona de mayor crecimiento y mayor potencial El crecimiento del nivel de comercio que tenemos con nuestros vecinos está a punto de acelerar aún más con la próxima aprobación de tratados de libre comercio con Colombia y Panamá Además, para nosotros en Puerto Rico y para la región en general la expansión en el 2014 del Canal de Panamá representa una de las oportunidades logísticas más importantes de nuestra generación Como consecuencia de esa expansión que duplica la capacidad del canal estaremos de cara a un aumento vertiginoso en el nivel de tráfico marítimo que pasa por la región Ciertamente, nuestra proximidad al canal provee a nuestros puertos una gran oportunidad de crecimiento En la medida que aumentamos nuestras exportaciones creamos más empleo para nuestra gente y esa es la meta principal de esta iniciativa Sé que lo vamos a lograr a la vez que mostramos una vez más que trabajando juntos Puerto Rico lo hace mejor